Hola y bienvenidos una vez más a Divergente, el día de hoy voy a hacer un sabroso refresco oriental Calpix o Calpico que también puede ser con agua y una gran opción para la digestión Vamos a necesitar agua mineral, 2 litros el jugo de 4 limones, 2 tazas de yogur natural sin azúcar y un tercio de taza de azúcar o azúcar al gusto Una vez que tenemos el jugo de limón, vamos a incorporar el azúcar y vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva por completo el azúcar Como segundo paso incorporamos el jugo de limón al yogur Vamos a ir mezclando Una vez que tenemos el concentrado de Calpico de 2 a 3 cucharadas Pasamos a mezclar Así terminamos este refrescante Calpico Super práctico Un excelente aliado para complementar tus comidas y tener una excelente digestión Gracias por acompañarme en otros temas Hasta la próxima